Se llama Ni Una Lágrima Se llama Ni Una Lágrima Hasta aquí llegó tu historia mi amor Este adiós será mi punto final Te prometo que ya no me verás Porque lejos de tu vida me voy Este amor ha sido pura ilusión Y pensar que con el alma te amé Como un niño el corazón te entregué Saludos para mi amigo de Sonido Tejano No me voy a olvidarte en brazos de otro querer No me voy a olvidarte en brazos de otro querer No me voy a olvidarte en brazos de otro querer Te prometo que ya no me verás 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 Llorando ni una lágrima más Amor con amor se paga Pero con una ilusión que vio mi corazón Ahora ya no queda nada Te prometo que ya no me verás Llorando ni una lágrima más Y llorarás y llorarás Cuando sepas que vengo de frente Hermes, hermano, yo me acercando Con la irreverente Y llorarás Te prometo que ya no me verás Llorando ni una lágrima más Dilo lo grido Llorando ni una lágrima más Te di mi vida Te di mi amor No lo valoraste Me pagaste con traición Me refugié en esta canción Con Hermes, Mayoma Y llorar, qué trombón Ay, papá Qué trombón Qué trombón tiene esta rola Sabroso, Foris Échale Ándele, güey, ándele Te llaman ni una lágrima más Ahí está para Marquita de Corona Buenos días Allí está en Puerto Rico, México La organización Pionero Estérico Ahí va De nada, mi sonido tejano Ahí le va Como dice Te prometo que ya no me verás Llorando ni una lágrima más Ni una lágrima por ti Lloraré Aunque me parta el alma Y ahora ya Yo no tengo calor Te prometo que ya no me verás Llorando ni una lágrima más Me engañaste como un niño Yo no la quiero ver delante de mí No quiero nada No quiero nada contigo En el momento que ya no me verás Llorando ni una lágrima más Adiós, adiós, adiós Te digo, May, May Bueno, pues hasta ahí Vamos a poner Este Para mi Bueno, ese fue el temita Para mi amigo Este de sonido tejano Allí en Los Ángeles, California Vamos